¿Dónde llega el número lamentada? La hoja, la hormigosa, la que dejó Calaca ya. ¿Se dejó la hoja, la hormigosa? ¿Quién es esa? Pues la muchacha que... Que venía a llegar más antes con Bacano. No, no sé quién es, ya. ¿El canal de Calaca, hombre? ¿Quién es el número? No, no sé quién es un hijo, pero la verdad no sé quién es un... La holtera, la verdad, que era aquí a pedazos. Fuerazos, madre de Calaca. Es una coca, enrique, abragada, que me respeto. Voy a ver, lo voy a preguntar yo aquí a los de YouTube, a ver quién es. ¿Quién es ahí? ¿Va a tratar de... Bueno, en el canal de ella que no lo tiene, pues? No sé, hasta que no lo tiene. Voy a ver con quién lo consigo. Voy a ver con Yelp, en el tiro ahorita, a ver qué me dices. Dale, dale, está bien. ¿Dónde llega el número a la mitad de la osa, la hormigosa, la que dejó Calaca allá? ¿Dónde dejó la osa, la hormigosa? ¿Quién es esa? Pues la muchacha que... Que venía a llegar más antes con Bacano. No, no sé quién es, ya. Y el canal de Calaca, hombre, ¿no sé qué es el número? No, no sé quién es un hijo, pero la verdad no sé quién es un... La joltera, la brayada, mira, qué pedazo de... Cuerazo, madre de cargas. Es una coca, enrique, abragada, que me respeto, hombre. No, voy a ver, lo voy a preguntar yo aquí a los de YouTube, a ver quién es. ¿Quién es ahí, va a tratarte con... Bueno, en el canal de ella que no lo tiene, pues? No, gata que no lo tiene. Voy a ver con quién lo consigo. Voy a ver con Jelping, decir, ahorita, a ver qué me dices. Dale, dale, está bien. Cristian, te hago una pregunta. Cristian, lo de la niña de 13 años, si eso es verdad, que vos conviviste sexualmente con una niña de 13 años. Sí, pero ya está en el Estado Unido. Pero eso es verdad.